1.400 metros de la distancia, primer evento y están en competencia. Los participantes, Visa en arena, tomando el control del evento. Afuera adelanta Arion junto al empliar Tonito. Al pasar el poste de los 1.200 metros, Arion pasa a dominar. Adentro para la segunda posición, Visa en arena. Afuera Tonito para el tercero, no me dejes fuera. Corre en la cuarta posición, Ocean Power está quinto. Para el sexto lugar está afuera Black Mamba dominando por cabeza el empliar victorioso. Arion cuando se acercan al poste de los 1.800 metros, domina por cuerpo y cuarto avanzan juntos. Visa en arena y afuera Tonito a cuatro cuerpos para el tercero. Viene afuera, está avanzando el empliar Black Mamba al mitad de la curva. Fuerte ataque afuera de Tonito y está pasando a dominar. Arion para la segunda posición por fuera. Adelanta también desde el tercero, Visa en arena. Cuarto está Black Mamba. Ocean Power está quinto entrando a la recta final. Tonito domina por medio cuerpo. Visa en arena lo ataca afuera. A dos cuerpos y medio para el tercero. Black Mamba corriendo cerca de la valla. Arion está en el cuarto lugar. Tonito en los últimos 150 metros. Domina por tres cuartos de cuerpo. Visa en arena sigue atacando afuera. Black Mamba avanza del tercero. Visa en arena y Tonito están en fuerte lucha. Visa en arena pasa a dominar. Llegando a la meta. Visa en arena por medio cuerpo. Para la segunda posición la fotografía con Black Mamba. Y adentro Tonito. Buen manejo de Jesús Fría para llevar a la primera posición a Visa en arena. Bueno, la victoria en este primer evento para el ejemplar número cuatro, Visa en arena. El pupilo del establo Doña Bella entrenado por Germán León que sigue caliente, sigue on fire. Y en la silla Jesús Frías. Y a pesar de... Preparados para la salida. Y están en competencia los participantes. Kid Kid quedó último en el salto inicial. Batalla fuerte por la primera posición. Adelante adentro Asian Sensation junto a Highland Road. Y afuera lo hace Raikkon Demoni. Es Highland Road que ahora pasa a dominar por cabeza. Raikkon Demoni para el segundo lugar. a asian sensation corren el tercero para la cuarta posición está corriendo mister forte daddy montan afuera está quinto island road cuando entran a la curva amplia venta dos cuerpos y medios right on the money para la segunda posición para el tercero están batallando afuera daddy montan afuera ahí adentro el empliar mister forte island road cuando se acercan al poste de los 400 metros finales con venta de tres cuerpos right on the money adentro para el segundo daddy montan adelante ahora por fuera cuando faltan ahora 250 metros para la meta fuerte el ataque en el centro de daddy montan y pasa a dominar island road adentro para la segunda posición cuando faltan ahora 100 metros para la meta daddy montan sigue al frente venta de medio tres cuartos de cuerpo island road ataca adentro daddy montan por cabeza island road llega segundo tercero quedó mister forte y cuarto right on the money quinto quedó kiss kiss el último lugar para asian sensation tiene la victoria en esta segunda carrera para el número 6 daddy montan la pupila del establo doña bella entrenada por germán león y en la silla el líder de los inetes el imparable carlos de león marcando entrando gloria del cielo en cualquier momento comienza la acción suena el timbre y en acción a los competidores en la primera parte de la carrera por fuera gloria del cielo adentro enamorame estas dos luchan por el primer lugar a blue sorgetta corren el tercero el cuarto es de blanca en la retaguardia del pelotón está guapa taña pasando el poste de los 1.100 metros enamorame ahora despega cuerpo y medio blue sorgetta ataca desde el segundo lugar gloria del cielo por fuera está en el tercero la cuarta posición a 11 cuerpos la tiene blanca corriendo a siete cuerpos en el último puesto continúa guapa taña pasaron el poste de los 800 metros hay batalla por la primera posición blue sorgetta ahora está pasando al frente se despega por cuerpo y medio gloria del cielo afuera su enemiga en el segundo lugar en el tercero está quedando enamorame blanca continúa lejos en el cuarto sigue último guapa taña 500 metros para el final a gloria del cielo por fuera vuelve a la delantera blue sorgetta queda en el segundo lugar ahí sin espacio entrando a la recta de las decisiones gloria del cielo se despega ahora con ventaja de tres cuerpos y medio blue sorgetta está en el segundo lugar enamorame en el tercero el cuarto por fuera avanza guapa taña en los 150 finales gloria del cielo se sigue despegando con antonio olguín en la silla gloria del cielo ganando este tercer evento muy pero muy fácil la diferencia de unos 10 cuerpos el segundo lugar ahí cerrado entre blue sorgetta guapa taña llegó cuarto blanca cerrando el grupo enamorame mil cuatrocientos metros de la distancia se mueve un poco tridi listos y están en competencia los participantes adentro antoste toma el control del evento gol de entre bola fuera para la segunda posición tormenta ve que se coloca en el tercero iphone addition para el cuarto lugar adentro está corriendo quinto painter fex la sexta posición está tripe y queda el pdp en la última posición sigue dominando antoste por cabeza tormenta ve ahora lo ataca por dentro cuando pasan el poste de los 900 metros a dos cuerpos y medio golden trébol para el tercero a tres peter fex con en el cuarto lugar la lucha por la primera posición tormenta ve adentro y antoste desde afuera que en mitad de la curva domina por tres cuartos de cuerpo tormenta ve para el segundo gol de entre bola dos cuerpos y medio adelanta desde la tercera posición a cuatro cuerpos el empleado el pdp sigue en el cuarto puesto antoste cuando se acercan a la recta final domina por un cuerpo gol de entre bola ataca afuera ya en la recta final gol de entre bol pasando a dominar antoste queda en la segunda posición painter fex lucha el tercero con el para iphone addition que corre por fuera en los últimos 100 metros gol de entre bol ampliando la ventaja de antoste que mantiene el segundo lugar gol de entre bol ganando el cuarto evento por cinco cuerpos en los finales speedy para el segundo llegada cerrada para el tercero con iphone addition afuera y el ejemplar antoste corriendo por dentro bueno impresionante la victoria de golden travel en esta cuarta carrera pupilo del establo mar y fe que entrena josé luis negrón y en la silla el poderoso jason hernández digo impreso preparados para la salida y están en competencia a los participantes divine present trata de tomar el control adelanta ahora por dentro ejemplar ingeniero collado ingeniero collado pasa ahora a dominar divine present que en el segundo a cero corre tercero el cuarto para el acorazado gran poder queda quinto y último entran a la primera curva ingeniero collado ahora domina por dos cuerpos y medio el ejemplar divine present para el segundo puesto a siete cuerpos a cero corren el tercero a tres cuerpos y medio el acorazado está cuarto bien lejos en la quinta y última posición está el ejemplar gran poder en la recta le gana ingeniero collado sigue dominando ahora la ventaja es de cuerpo y medio divine present adelanta ahora por dentro desde la segunda posición pasan el poste de los 900 metros ingeniero collado de nuevo amplía ventaja ahora dos cuerpos de divine present que corre segundo a 12 cuerpos a cero corren el tercero entran a la última curva ingeniero collado sigue dominando cuerpo y medio su ventaja divine present se acerca ahora por fuera desde el segundo lugar cuando se alpasta en el poste de los 500 metros finales ingeniero collado domina por el pescuezo divine present sigue atacando por fuera están entrando a la recta final la fuerte lucha por el primer lugar divine present afuera por cabeza ingeniero collado intenta por dentro cuando faltan ahora 200 metros para la meta parejos en la lucha por la primera posición adentro ingeniero collado y afuera divine present faltan 100 metros ingeniero collado ahora responde y pasa de nuevo a la delantera ingeniero collado por dos cuerpos divine present llega en la segunda posición bueno señores como todo lo que es un campeón ingeniero collado sacando de abajo en plena recta final cuando parecía que divine present se encaminaba a pasar al primer lugar y a dominar este ejemplar ingeniero collado con la excelente conducción de jimmy jiménez tuvo con que responder y al final terminó sexta y última suena el timbre y en acción a los competidores regaló muchísima distancia a la salida el caballo papá sulun en los primeros metros hay batalla por la primera posición adentro viene doña maría efe por fuera sartan peper estela ramona corre en el tercero el cuarto por dentro de perseverante papá sulun que regaló muchísima distancia está alejado en el quinto y la negra está dejando la carrera en el sexto y último restan 900 metros para que concluya la carrera por dentro está dominando doña maría efe la ventaja de un cuerpo sobre estela ramona que corre en el segundo lugar en el tercero perseverante sartan peper está en el cuarto a nueve cuerpos en el quinto papá sulun la negra está lejos en el último lugar 600 metros para el final estela ramona pasa al frente despega medio cuerpo el segundo lugar lo tiene doña maría efe en el tercero a dos cuerpos está sartan peper perseverante está cuarto papá sulun quinto entran a la recta de las decisiones con estela ramona dominando la carrera por cuerpo y cuarto el segundo lugar para doña maría efe sartan peper por fuera ataca desde el tercero en los 150 finales sartan peper está pasando al frente se despega por dos cuerpos el segundo lugar ahora lo recupera doña maría efe sartan peper con héctor hernández gana el sexto 20 por dos cuerpos a segundo doña maría efe tercero estela ramona cuarto perseverante el quinto para papá sulun y le faltan 600 metros a la negra para que concluya en el sexto y último lugar a esta carrera para el ejemplar número 4 sartan peper con la monta de héctor hernández los entrenamientos de josé roncino y perteneciendo al estado olimpia base esta yegua que fue criada en aras o listo a la hija de castor spring en luna brillante marca tiempo de 1 30 y 4 quintos para los 1400 metros en que fue desarrollada la carrera doña maría efe número 2 llega en la segunda posición con la monta de antonio holguín ejemplar número 4 sierra como el tercer candidato en banca de primera en proporción de tres por uno